Música Vamos a empezar por estas, las bolsas de sirena Las sirenas no existen Sí, es verdad, las sirenas no existen vulgarmente nos solemos inventar nombres o nos solíamos inventar nombres de aquellas cosas que no entendíamos y entonces la imaginación y la mitología completaban los huecos que dejaba la ciencia Esto que ves aquí, Ana, que llama la atención, sobre todo de las familias que tienen niños puedes coger uno si quieres, ni son bolsos ni son del ser mitológico, ¿vale? Esto es una hueva de raya, de raja clavata, la más habitual aquí en el mar Cantábrico y se cría aquí dentro, dentro del interior de esta bolsita también si fuese un tiburón, solo que entonces la bolsa de sirena sería más pequeña y amarillenta como estas que tenéis por aquí Los zarcillos sirven para agarrarse a las algas del fondo marino y el agua los va oxigenando Al que no tengo algas, perdóname Los va oxigenando, el tiburoncito se va criando aquí dentro alimentándose del interior del huevo y cuando ya está grande, después de unas semanas sale por aquí, consigue abrir por aquí una apertura y sale a explorar el mundo exterior La raya más común aquí en el mar Cantábrico es la raja clavata y el tiburón, como os digo, pues el que llaman en mi pueblo el Golayu el pintarroja de boca negra que lo tenéis por aquí Esto luego queda abandonado en el fondo marino y las tormentas nos lo empujan hasta la playa con las algas y es muy curioso de encontrar ¿Cómo se llama? Bolsas de sirena Muy bien ¿Y son de sirena? No No ¿Y esto es un... es la cabeza de un tiburón pintarroja? No, no, esto no es la cabeza de un tiburón porque sería de cartílago al ser de hueso me está diciendo que es de mamífero es de una cría de delfínido estos son raros de encontrar sin embargo otros huesos de delfínido pues de crías de orca de crías de delfín son más fáciles de encontrar por ejemplo, ese que tenéis ahí ¿Por qué? Mira Ana, las personas estamos hechos de vértebras como desde aquí hasta aquí más o menos ¿Me ves ahora? ¿Esto he hecho una... esqueleto? Totalmente Muy bien Vale Entonces, los delfines no, los delfines casi en toda su longitud del cuerpo están hechos de vértebras eso quiere decir que por cada cráneo de delfín que encontremos en una bahía como en la bahía tranquila de las aguas del aredo vamos a encontrar un montón de estos otros huesos con forma triangular y con este agujerito en el medio Pues qué pena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mueren por en la bahía Bueno, a mucha gente le da pena encontrarse huesos de delfín como Ana pero que sepáis que al margen de lo que nos puede parecer es como muy sano encontrarse vértebras de delfín porque significa que tienen buena calidad ambiental la bahía los delfines como vimos ya en una potilla ambientura van a las bahías a morir y a dar a luz entonces en las bahías se encuentran unas zonas tranquilas donde poder reposar encuentran esos momentos de tranquilidad y por eso aparecen huesos de delfín en las bahías a ver Ana ¿cuál crees que son las aves del mundo que tienen el cráneo más rígido, más fuerte? Pues las águilas o los halcones que pelean y luchan No socialmente todo el mundo piensa que las águilas por ejemplo para cazar pues que necesitan un cráneo fuerte para poder derribar a sus presas pero las aves rapaces lo que hacen es dar con las garras en la presa el cráneo no lo usan para impactar así que las aves rapaces como el resto de aves que llamamos continentales tienen las vértebras unidas al cráneo como formando un ángulo de 35 o 40 grados pero las aves marinas si te fijas toda la parte de atrás de la cabeza es la conexión con las vértebras esto nos dice que se trata de un ave que vivía en el océano ¿por qué crees que tienen las vértebras unidas por la parte de atrás sino por la parte de abajo? ¿porque están todo el día volando? ¡no! ¡ah! para pescar claro, como se sumergen se arrojan sobre la superficie del mar pues a más de 100 km por hora varias veces al día como este alcatraz si tuviesen el cráneo con las vértebras por aquí se partirían el cráneo así que necesitan que las vértebras hagan una línea recta con el cráneo como si fuese una flecha perfecta para poder entrar esto es la señal de que se trata de un cráneo de una ave que vivía en el mar y no de un cráneo de una ave continental que murió y que luego el río arrastró hasta el mar Ana, ¿dónde crees que beben agua las aves que viven toda su vida encima del mar? pues... si todo es agua salada cuando llueve ¿cómo bebe una gaviota que vive encima del océano agua? cuando bebe puedes hacernos por favor si, si, dale, dale es tu público o sea que tú ves que las gaviotas van por el océano así no, las aves marinas aunque eso sería digno de ver las aves marinas tienen aquí un ángulo recto o casi recto tienen una marca dentro del ojo porque tienen una glándula que les permite beber agua del mar son las únicas aves que conocemos que en vez de beber agua dulce pueden beber agua del mar porque con esa glándula cambian el agua salada por agua dulce y el exceso de sal lo están llorando constantemente las gaviotas y otras aves marinas lloran unas lágrimas de vez en cuando hacen así cuando están encima de los tejados es para deshacerse de las lágrimas de sal es el precio de haber bebido agua salada en vez de agua dulce Ana, ¿te gustan las estrellas de mar? sí, claro son preciosas ¿a qué estación del año te recuerdan? al verano sí a la playa a eso bueno, la verdad es que a todo el mundo las estrellas de mar pues les recuerda al verano a la paz a la tranquilidad de la playa a las vacaciones ¿no lo ven así? el resto de animales del fondo marino los bivalgos los caracoles que les tienen terror os presento al mayor depredador del fondo marino bueno, a excepción del pulpo es la estrella de mar es el lobo del fondo del mar bueno, más que el lobo es un gran depredador es caníbal es cazador pero como se mueve muy despacio muchas veces no nos percatamos de estas cosas que ocurren en el fondo del mar mirad la estrella de mar tiene tres grandes superpoderes que la convierten en un gran depredador ¿tú te acuerdas, Ana? de la película de Guillermo del Toro llamado el laberinto del fauna que salía un monstruo que tenía así los ojos en las manos y así, así sí, sí que te llevas ojos en las manos y las te ha dado sí, de eso te acuerdas, ¿no? pues hay estrellas del mar del mundo que se está descubriendo ahora que al final de cada brazo tienen un ojo primitivo que les permite ver y percibir el alimento y desplazarse hacia sus presas segundo superpoder ¿sabes, Ana? esas serpientes que hay en el Amazonas capaces de dilatar mucho, mucho, mucho la boca para comer un ciervo entero animales muy grandes sí, sí pues las estrellas de mar las superan no es que dilaten la boca que la tienen por aquí sino que echan fuera todo el estómago para digerir las grandes presas que no les cae por la boca y ya cuando les quepa vuelven a meter el estómago para adentro y tercer gran superpoder ¿sabes, Ana? que a las lagartijas una vez en la vida pueden perder la cola que se queda moviendo y así los depredadores se confunden sí y luego la cola, ¿qué le pasa? ¿se muere? dos mil años más tarde ¿pero qué les pasa? que la dejan por ahí ¿y qué les pasa al resto de su cuerpo? que vuelva a crecer la cola bien, una vez en la vida las lagartijas pueden perder la cola y les vuelve a crecer con la capacidad de regeneración bien, las estrellas de mar superan a todos los animales del mundo en cuanto a regeneración si pierde un brazo por ejemplo en una batalla con otra estrella de mar o un depredador más grande se lo rompe no es solo que el brazo le vuelva a crecer es que del brazo roto con que tenga un poquito del disco central del brazo roto le crece otra estrella de mar nueva con su propio estómago con todos los brazos hay veces que encontramos una estrella de mar con un brazo muy grande muy grande como si hubiese ido al gimnasio no es que haya fortalecido un brazo es que ese brazo grande le pertenece a otra estrella de mar de la que están haciendo el resto de un clon ¡Qué guay! ¿Quién huye de las estrellas de mar? no solo las anémonas las almejas los mejillones las vieiras los berberechos todos estos que tienen dos conchas que llamamos bivalgos son, bueno les aterrorizan las estrellas de mar de hecho mira te voy a hablar solo de un par de ellos de las vieiras muy conocidas por lo del camino de Santiago la concha del peregrino bueno estas cuando huelen o detectan una estrella de mar cerca son capaces incluso de dar saltitos de 50 centímetros así hacen como sus dos conchas que las tienen un poco separadas para filtrar el agua y el plactón que llevan las juntan rápido para dar saltitos y huir y los berberechos que yo les tengo un poco de manía porque son un poco cursis ¿sabes por qué son cursis? no porque los primeros biólogos cuando tuvieron que ponerle nombre le llamaron corazón comestil y yo por más que lo miro no veo forma de corazón por ningún lado hasta que me acordé que los berberechos son bivalvos o sea que tienen dos valvas si giramos un berberecho y miramos con las dos valvas entonces sí que sale el corazón comestil es un poco cursi pero me vale para recordar que son bivalvos aunque por la playa solo nos encontremos una concha tiene que tener por otro lado de la playa su gemela y los que no son bivalvos los que solo tienen una valva o una concha los que podríamos llamar malamente univalvos pero esa palabra no existe son los gasterópodos los caracoles ¿ves alguno por aquí? esto muy bien los vígaros esta de aquí la oreja de mar ¿me dejas tu pendiente? te dejo la llamamos así porque nos recuerda a una oreja humana ya viene con 5 o 6 agujeritos por aquí tiene como una espiral anacarada y esto no es un bivalvo no tiene dos solo tiene una de hecho sacan por aquí su piececito y si huelen si detectan una estrella de más cerca el piececito que sacan le ponen como con forma de cuatro piernecitas para poder hacer y huir hay como 500 especies de orejas de mar en el mundo y como son el marisco más caro de todos los que existen muchas de las especies ya están en peligro de extinción así que si te encuentras una oreja de mar ya sabes que es un gran tesoro marino vamos a dejarlo aquí por hoy a ver Ana haz así que aquí vais a tener el enlace para acceder a la guía de Tundra Ediciones a la guía desplegable y os recomiendo comprar porque solo cuesta 5 euros son muy baratitas y duran un montón yo de hecho tengo los voy coleccionando y me valen para mi trabajo pues de plumas de restos de excrementos de ungulados y me viene bien para llevar siempre en el bolsillo ¿qué más? nada más que nos vemos en la siguiente Poteambientura Ana nos vemos dentro de otros 6 años venga venga hasta luego